Para los primeros líderes de la Unión Soviética nada parecía imposible. Habían derrocado a su antiguo régimen y batallado contra los ejércitos combinados de las grandes potencias del mundo en la Primera Guerra Mundial. Creían que el próximo paso lógico era conquistar el mundo científico. Trofín Lysenko era un agrónomo incompetente que se ganó un nivel de respeto entre los líderes soviéticos tan desviado como sus creencias científicas. Por un lado, él realmente no creía en la genética. En cambio Lysenko pensaba que las semillas podrían ser educadas o entrenadas para responder directamente a los estímulos de su entorno. Como jefe de la agricultura soviética, Lysenko tejió historias imposibles sobre cómo la pseudociencia podría producir todo tipo de cultivos en Rusia y los líderes soviéticos que buscaban establecer a su nación como un líder en ciencia lo apoyaron. Lo que siguió fue una extraña serie de experimentos agrícolas que finalmente terminaron en desastre, hambruna y provocaron la muerte de hasta 7 millones de rusos. En este video conoceremos más detalles de la nefasta historia de Trofín Lysenko, el agrónomo que mató de hambre a millones de rusos. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de la neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. La historia transcurre en la primera mitad del siglo XX, en la Unión Soviética. El hombre se llama Trofín Lysenko. Es un ingeniero agrónomo descendiente de una familia de campesinos que ha alcanzado una enorme popularidad. No es extraño, al fin y al cabo representa a la perfección el ideal del Partido Comunista. Un desheredado que alcanza a base de voluntad lo más alto de la escala social. Lysenko ha conseguido la fama con una promesa, la de acabar con el hambre en la Unión Soviética. Para conseguirlo, dice, basta con alterar a las plantas. Según el ingeniero, los cambios que se ejercen en un ser vivo se transmiten a los descendientes. Corta las flores de una planta y la siguiente generación tendrá flores más pequeñas. Esto no puede encajar mejor con la obsesión comunista. Ya ni las plantas tendrán privilegios por razón de origen. La idea no es nueva. Ya la había planteado Jean-Baptiste Lamarck, un naturalista francés a principios del siglo XIX. Él lo llamó la herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck se equivocaba, como demostró Darwin 50 años después con su teoría de la selección natural. Pero el lamarquismo nunca llegó a olvidarse del todo. Lysenko basa su promesa de acabar con el hambre en las ideas de Lamarck. Darwin, dice, está equivocado. A los líderes comunistas, con Stalin a la cabeza, le encantan los planteamientos del ingeniero agrónomo. También a la prensa, pero no a los científicos, ni siquiera a los soviéticos. Las tesis de Lysenko no son ciencia, sino una fantasía política. Así lo expresan muchos de sus colegas, temerosos de que la adopción de las tesis lamarckianas por parte del Estado, acabe causando un desastre en la Unión Soviética. Pero Lysenko no solo tiene ideas extravagantes, también tiene poder. Stalin lo nombra director de la Academia de Ciencias Agrícolas, y él usa su cargo para redactar una lista negra con los nombres de todos aquellos que se atreven a cuestionarle. Su crimen, traición a la patria. Muchos científicos son arrestados, otros ejecutados. La genética es declarada burguesa y, por tanto, enemiga del comunismo. La más célebre víctima de Lysenko es Nikolai Pavilov, un destacado genetista que ha ocupado puestos de responsabilidad en organismos científicos una década antes. Su relevancia académica, sin embargo, no le sirve de nada. Es detenido y acaba sus días en prisión. Con todo, Lysenko mantiene su fama intacta durante tres décadas, hasta que en el año 1960 un grupo de científicos soviéticos se atreve de nuevo a criticarle, abierta y conjuntamente. Tras la muerte de Stalin, el ingeniero ha perdido buena parte de sus influencias. Ahora es por fin vulnerable. La misma prensa que lo encumbró 30 años antes difunde las críticas donde se le acusa, entre otras cosas, de institucionalizar la pseudociencia y generar una campaña criminal contra los verdaderos científicos. El prestigio de Lysenko sucumbe en el acto, aunque seguirá trabajando para la Unión Soviética hasta su muerte en 1976. No llegaría a ver, por tanto, el derrumbe de la Unión Soviética. Un derrumbe al que él también contribuyó. El Lysenkoismo, como él mismo llamó a su cuerpo teórico, supuso una catástrofe para la Unión Soviética, tanto del punto de vista científico como humanitario. Nunca sabremos hasta qué punto las fantasías del ingeniero agrónomo fueron corresponsables de la hambruna que asoló a la Unión Soviética entre los años 1932 y 1933, y que costó la vida a no menos de 7 millones de personas. Su caso se sigue contando como un ejemplo de las terribles consecuencias que la mala ciencia puede acarrear cuando es fomentada por los poderes políticos. Un peligro que ni siquiera hoy en el mundo global estamos a salvo. Si te gustaría profundizar un poco más sobre este nefasto personaje y su historia, te recomendamos ver el documental francés del año 2018 titulado El científico, el impostor y Stalin, dirigido por Julia Mirzoeva. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.